El motor para salir adelante ha sido la fe. Dios que ha conducido la vida de cada uno de nosotros. Y también gracias a ustedes por colocar su mirada en aquel que nos ha amado tanto. Gracias también a los que han puesto su confianza en aquel que nos llama a cada día a ser felices, amar sin ningún interés. Gracias a ustedes por formar parte de un corazón que es el rostro de Dios. Gracias pueblo por dejar conducir su mente, su alma, su corazón, su mirada en el amor del único que no tiene ninguna doblez. Que es Dios el centro de la Navidad. Queridos amigos, ha llegado la Navidad. Época en la que nuestra parroquia se viste de hermosos colores, llenos de esperanza, de alegría y de fe. Es una época de reencuentro y unión. Época que es la antesala a un nuevo año. Lleno de proyectos y metas por cumplir de la mano de Dios. Venezuela es grande, es hermosa. La esencia de esta tierra es su gente, es usted, es tu vecino. Somos todos. Somos gente trabajadora, emprendedora y soñadora. Somos gente sincera que comparte alegría. Con esa misma alegría le deseamos que el niño Jesús nazca en su corazón. Para ustedes, nuestro mensaje navideño. Santo Domingo está de fiesta porque llegó la Navidad. En el cielo está brillando una estrella esplendorosa. Que con su luz va anunciando cosas maravillosas. Se reúnen los amigos, se reúne la familia. Con fe y humildad al templo llegamos. Para celebrar el nacimiento del que tanto amamos. Prenda la luz que es diciembre, son las doce, abran la puerta. Todo se despierta con la Navidad. Santo Domingo miro con tanto como se abrieron las puertas. De nuestro temo templo para adorarle a Él. Durante este año hemos recibido grandes bendiciones. Y una de ellas ha sido ver consagrado nuestro templo. Que con sacrificio, esfuerzo y mucha fe, hoy vemos materializado este gran sueño. ¡Viva la Samaritana! En cada detalle arquitectónico y en cada oración sentimos la presencia divina llena de bendición. Y si recordamos a nuestros seres queridos. Con la fe y el amor, hoy nace el Salvador. ¡Venezuela, que llevamos el corazón! ¡Venezuela, que llevamos el corazón! ¡Venezuela, que llevamos el corazón! ¡Es que es bella y es hermosa y todos la pueden ver. ¡Es que por ser tan preciosa lleva nombre de mujer! ¡Canto, canto, canto, canto con amor! ¡Esta tierra los espera con gran emoción! Para darles un gran abrazo, son nuestra bendición. ¡Canto, canto, canto! ¡Venezuela, que llevamos el corazón! se levantará y volverá a brillar. En esta Navidad queremos extender los mejores deseos a los familiares, amigos conocidos que tuvieron la valentía de cruzar la frontera venezolana, deseando la alegría, la esperanza de un futuro prometedor de nuestro amado país. Desde el sector Bisún te recordamos que es Navidad, tiempo de amor, paz y felicidad, deseándole que todos sus sueños se hagan realidad. Que en la laguna y en el corazón de cada niño reine la alegría y brille el cariño. En esta época el moruco se prepara con luces y colores a esperar la Navidad. El frío y el frailejón son de esta región, el vaho forma parte de esta hermosa población. En tía justa, tranquila y serena se refleja la magia de la Navidad. Los niños juegan y ríen sin cesar mientras esperan al niño Jesús llegar. El sector Pedro Rivas a Jesús va a esperar. ¡Aquí estamos todos con mucho fervor! ¡Aquí estamos todos con mucho fervor! ¡Cantando a Guinaldo, al Niñito Dios! ¡Cantando a Guinaldo, al Niñito Dios! La Navidad en la urbanización Santo Domingo es un canto de amor con la luz de la esperanza que brilla en cada rincón. ¡Cantando a Guinaldo para celebrar nuestro morro! ¡Cantando a Guinaldo! ¡Cantando a Guinaldo, al Niño de Amor! ¡Cantando a Guinaldo, al Niño de Amor! En estas Navidades Te invitamos a Orar más Orar al necesitado Agradecer siempre a Dios Compartir en familia Sobre todo a nunca perder la fe ¡Cantando a Guinaldo! 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 Tierra Samaritana Con nuestro nuevo altar Recibimos al Niño Para el templo consagrar Tierra Samaritana Santo Domingo de Guzmán San Jerónimo nos espera Con la Navidad Desde nuestra Parroquia Desde nuestra Parroquia Samaritana Santo Domingo de Guzmán Queremos expresar Los mejores deseos Para cada uno de ustedes Que reine el amor La alegría La paz El cariño La dicha Y la sinceridad Y que en nuestra Venezuela Que tanto anhelamos Que reine la unidad Y que juntos Dependamos de Dios Le deseamos Una ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Control